Una vez más la coordinadora del consorcio Prosperar Pensiones efectuó su visita rutinaria que hace cada dos meses de afiliaciones a pensiones a las personas independientes y sin trabajo. Estamos hoy y el día de mañana en el municipio de San Gil, estamos en el Socorro el miércoles y terminamos el jueves en Vélez. Prosperar recuerda la función que cumple con determinados sectores de la población. El consorcio Prosperar es una entidad que cumple los reglamentos, lineamientos del Ministerio de la Protección Social para otorgar estos subsidios y le damos el subsidio de pensión a aquellas independientes, aquellos desempleados mayores de 35 años de edad que hayan cotizado mínimo en pensión 250 semanas. Eso significa 5 años cotizados en pensión. Mayores de 55 años de edad deben tener 500 semanas cotizadas en pensión. Eso significa 10 años aportados en pensión y empiezan a recibir un subsidio del Estado. Pagan 21.424 pesos por una pensión de un salario mínimo al Seguro Social. Según la funcionaria en San Gil hay 700 afiliados a la entidad gozando del subsidio del Estado e indica que aún hay probabilidades de afiliación. Tenemos aproximadamente 700 personas ya afiliadas, ya gozando de este subsidio del Estado y tenemos todos los cupos disponibles para aquellos independientes y desempleados que alguna vez cotizaron hace mucho tiempo, hace poco cotizaron y desean terminar de hacer los pagos de pensión al Seguro Social. Los pagos de los subsidios se realizan por medio de talonarios que se entregan incluso a domicilio. Anotó la vocera del consorcio Prosperar. Entre hoy y mañana se esperan atender más de 100 personas.